Lo que prometiste se teólo y todo Sabes la ciencia cierta que me engañaste Porque nadie te amaba igual que yo Yo te estoy desplazando para despeciar Y sin embargo quiero que seas de mí Y cantar en el otro mundo Entre tu cielo y tu gloria Y que una nube de tu memoria me borde a mí Y cantar en el otro mundo En vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borde a mí ¿Por qué te pregunto? Que no te quise Y que una nube de tu memoria me borde a mí Y que una nube de tu memoria me borde a mí Conmigo fuerte Y allá en el otro mundo En vez de tu cielo y tu gloria me borde a mí Y que una nube de tu memoria me borde a mí Y que una nube de tu memoria me borde a mí Y que una nube de tu memoria me borde a mí